¿Qué es la historia de la independencia argentina? No del recorte que se hace, que se está analizando, que analizan cada uno de los disertantes. Creo que hasta ahora ha sido muy positivo, el público ha participado activamente con preguntas, sacándose dudas con los participantes. Por eso la evaluación de esta primera jornada ha sido muy positiva. Bueno, en primer lugar participó Santilli, donde realizó una evaluación, un balance sobre el proceso revolucionario en Argentina. Y bueno, trató de definir cuáles han sido las transformaciones más importantes que se produjeron. Luego ha intervenido en otra oportunidad una de las participantes, uno de los disertantes. Se detuvo a analizar el proceso de independencia, cómo se dio, cuál fue el aporte en Córdoba. Y Rath y Roldán, estos historiadores que han presentado su trabajo en la revolución clausurada, bueno, evaluaron, se detuvieron fundamentalmente en el análisis del artiguismo y en el Congreso de 1816. Y en este sentido trataron de distinguir los conflictos regionales, atendiendo no solamente las diferencias económicas, sociales y regionales, sino también las cuestiones de clase y los distintos procesos que se dieron a lo largo del territorio que estaba americano, que estaba llevando a cabo este proceso independentista. Y se detuvieron en particular en el análisis del artiguismo y de qué manera, ¿no es cierto?, desde el gobierno de Buenos Aires se clausuró este proceso tan importante, esta experiencia tan importante que fue el artiguismo. Sí, creo que ha sido muy importante también en este sentido, ¿no? Los aportes de cada uno de los disertantes permitió, ¿no? Bueno, o permite tomar algunas líneas de este proceso histórico también para pensar el presente. Creo que también esto ha sido, ha aparecido en estos debates, ¿no? La actualización de estos legados, como te explicaba recién, algunas experiencias que han sido inconclusas y que hoy, desde el presente, se miran todavía descubriendo toda su potencialidad, ¿no? También esto ha sido posible, ha sido visibilizado en estos debates. Bueno, también quería señalar también el aporte valioso que llevó a cabo uno de los disertantes, Carlos Marcos, el licenciado Marcos Carrizo, que presentó una de sus obras sobre la afro-argentinidad, que, bueno, a través de un estudio de la esclavitud en Córdoba y de los orígenes afro, permitió visibilizar todo un proceso que, sobre el que había, ¿no? Algunos lugares comunes, como por ejemplo la desaparición de los negros con motivo de las guerras de independencia, bueno, problematizó esta mirada y, bueno, permitió visibilizar una realidad que aún hoy está presente, ¿no? Hasta nuestros días hoy podemos ver la fuerte presencia de los afro en nuestra cultura, en particular en Córdoba. Creo que esto ha sido muy valioso, toda su disertación y también ha reconocido la importancia que se está dando desde el Ministerio de Educación para que esto pueda también convertirse en un importante contenido a enseñar en las ciencias sociales. Creo que también ha sido una de las importantes intervenciones que hemos tenido en estas jornadas.